El tema de la austeridad, se habla, hablaban los diputados que me antecedieron, y usted lo dijo ahorita, lo dimitió muy bien, que no se han gastado 130 mil pesos más o menos en este año. En el portal de transparencia de su secretaría vienen gastos relacionados de 371 facturas hasta el mes de junio, presentados por funcionarios de la Secretaría de Gobierno, que resaltan comidas de más de mil pesos, que marca el manual de viáticos de su secretaría, en restaurantes como el Bilbao, la Mera Madre, el Rey, la Higuera Blanca y demás, que está en su portal, señor secretario, que superan los 435 pesos que vienen reglamentados para funcionarios de distintos niveles, que como máximo tienen un secretario de despacho, que creo que así viene, en su manual de viáticos. Le pregunto, señor secretario, me queda claro también que con 435 pesos en un viaje como los que suelen hacer relámpagos que a veces hace, no comen un día, me queda claro. Yo sí quisiera, señor secretario, para ser muy explícito, ¿quiénes son los que facturan? Porque yo sí estoy, a mí sí me consta que es una persona que está más de 16 horas, 18 horas en su oficina. He ido en muchísimas ocasiones a su oficina y le agradezco mucho el recibimiento que me da a mí, que le da a los de mi distrito. Pero sí quisiera, y le voy a mandar por escrito, señor secretario, para ser muy específico con los planteamientos a su oficina, de facturas relacionadas con su oficina y la secretaría que usted lleva a cargo, que no me cuadran cómo es que en momentos que usted ha estado atendiendo en su oficina y en el portal de transparencia vienen facturas cargadas a la oficina que usted encabeza, específico a la representación de usted como secretario de gobierno. Bueno, se las voy a hacer llegar para ahorita no hacer una lista interminable para que se me conteste, señor secretario, por escrito quiénes facturan y por qué estos gastos, que no deberían de ser si usted está en ese momento atendiendo, se facturen. En otra, sólo quería agradecerle, señor secretario, la verdad es que a mí en lo personal se me ha atendido y se me ha atendido muy bien en la secretaría que usted lleva. Tiene usted razón, se ha dialogado con las distintas voces, porque yo he llevado voces de distintas representaciones de mi distrito a platicar con usted y se ha atendido, lo cual lo agradezco. Y sí pedirle, señor secretario, usted como encargado de la política interna del gobierno, le transmita el ejemplo a algunos de los demás secretarios que, su madre, de verdad es que es más fácil que conteste el gobernador a que contesten ellos luego. Entonces sí le pediría que transmita ese mensaje a los demás, porque en Valde es el trabajo del gobernador y el trabajo que usted hace, tan fuerte, tan arduo, tan transparente y tan abierto, que se tiene que replicar en los demás, señor secretario, de verdad. Y se lo pido por el bien de Veracruz y por el bien de todos. El hecho de tocarlo así, señor secretario, es porque a mí me da gusto que sea transparente y que en verdad sea transparente el portal y que en verdad su secretaría se suba. Yo sé y yo sabía, porque lo hemos platicado varias veces, que este tema era así, pero lo quise poner en la mesa para que se viera que en verdad es transparente el ejercicio de la secretaría de gobierno, lo cual reconozco y aplaudo, señor secretario. Le agradezco mucho las respuestas, le agradezco mucho el tiempo. Muchísimas gracias y felicidades, secretario. Gracias.